Estamos todos mirando, nos pareció interesante la propuesta de esta obra de teatro. Super interesante. Nadia, ahora con el tiempo. Nadia, va a ser mucho calor, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, estamos justo en enero, mitad de enero, lógico que haga mucho calor. Pero además el Servicio Meteorológico Nacional nos está anticipando que desde el norte de Santiago del Estero, hasta el sur de Río Negro, hasta el sábado inclusive, las temperaturas mínimas podrán alcanzar hasta los 27 y las máximas hasta los 41. En particular hoy para la Ciudad de Buenos Aires se pronostican alrededor de 31 grados. Y aquí tenemos también el pronóstico extendido. Está anticipando, adelantando, como decía Agustina, el ascenso de temperatura, tanto que llegaremos al viernes con una temperatura máxima del orden de los 38 graditos. El domingo, en principio, llegarían los chaparrones y las tormentas. Es información del Servicio Meteorológico Nacional. Nadia, ojalá que venga el alivio también el domingo entonces.